En el engaño del amor El mundo es más de dos A veces te pienso, muchas sin pensarlo Tu existencia me sostiene, invade, me descarga Para amar se ocupan ganas Para olvidarte, un poco de coraje Con odio para el alma El bien es tan difícil, en la cima lo encuentras El mal está hacia abajo, busca la respuesta Ninguno imagina que la calma es holocausto Mira como todo pasa Aliviamos la nostalgia, guarda la respuesta Su mirada de ayudarme, el susurro de sus labios No alcanza a tu carne, cuando van y dicen Vuelo, los tiró la piedra que juntaron desde el suelo Por tener un cora, el humano se marchita Por querer a veces, tu cha que te quema Deja marca y deja huellas A él le llaman soledad, llega cuando nadie está A él le dicen el intento no la puede enamorar El corazón es honesto, no lo quieres escuchar Lo que más daño hace si lo quieren engañar Cometer los errores no los buscas arreglar Ironía es cuando siento que amo más a soledad Y le pones distinción, no la quieres acercar Porque sientes que con ella solo debas un día más Y no te preocupa que te pasa Si sabes que hay problemas aún más grandes en casa El engaño es cuando sientes que la traición te abraza Su cuerpo contigo, pero su mente en la farsa Miras como no mueren los pecados No busques otra opción, en el amor no hay abogados La casa del corazón está cerrada con candado Se le quebró la llave después de tu y yo te amo El engaño del amor, tu amor de todo escritor Escrito como diario, escrito en un avión Porque la soledad es compañera la peor Donde intento, tras intento A veces algo se logró amor, desamor Soledad e intento Y aquí todo se mezcló Importar el resto aunque sepas que sucedió Es historia donde mucho más de lo esperado se dio Pues la vida se escribió, como solita se dio A veces bien, a veces mal A las que sin tocarte te mató Vuelve bajo el corazón A tus felices Escasos son los remedios Siempre están en la razón Siempre está en la mano, en la ocasión Cuando se daña el corazón Para mi amada, mi amor Para la soledad, calor En esta noche fría Vienes palazos, tu muro En el engaño del amor No hay restricción Si miras como nace en su habitación En el engaño del amor No hay restricción Si miras como muere cuando es más de dos